¡Abuelito! 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 Buenos días, Heidi. ¿Ya nació? Qué chiquita. ¿Qué está haciendo? Está intentando ponerse de pie. ¿Tan pronto? Así lo hacen los animales. ¡Así! ¡Así! ¡Sigue! ¡Ya casi estás de pie! ¡Lo consiguió! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lo conseguiste! ¡No te vuelvas a caer! ¡Bien! Abuelito, ¿es macho o es hembra? Hembra. ¡Bien! Así no te venderán. Heidi, se ha hecho tarde ya. ¡Vamos a las montañas! Yo no puedo ir. Tengo que cuidar a la cabrilla. ¿Te importa ir solo? Ya me lo tenía. ¡Abuelito! ¿Cómo le llamaremos? Hay que ponerle un nombre. ¿Qué te parece, pequeña? No, porque si le ponemos pequeña, cuando sea grande ya no le quedará ese nombre. ¿Qué te parece, bonita? ¿Qué te pasa, abuelito? Heidi, no hay que pensar en un nombre para la cabrilla. Pero, ¿por qué? Pues porque voy a venderla muy pronto. ¿Qué? Este invierno bajaremos de las montañas para ir a vivir al pueblo. Porque he decidido que vayas al colegio. ¡Abuelito! Necesito dinero para alquilar una casa, así que voy a vender a la cabrilla. ¡No! ¡A ese precio no iré al colegio! Heidi, intenta comprender. Es necesario que vayas al colegio en el pueblo. Hay muchas cosas que debes aprender además de leer. ¡No quiero que vendas al bebé! Pronto tendrás otra cabrilla. Además, la venderé a un aldeano del pueblo y podrás verla todos los días en los pastos.